y ya lo ves 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 ¿Puedes preferir el verde o el blanco que se anunció ayer? Puedes dejarlo en los comentarios, déjame saber lo que piensas. Este es QC Javi aquí en Atlanta, en el Mercedes Benz Stadium. Vamos a caminar, vamos a empezar la partida. Hazte que se sienta el amor. ¡Vamos! ¡Qué buenas pinzas! Te tengo una pregunta, ¿la verde o la blanca? La blanca. ¿Sí? ¿Por qué? Más chingados los diseños, más marcados. ¿Sí? ¿Sí crees? ¿Y quién crees que va a ganar hoy? México. ¿Cuántos? Uno cerito, dos cero. ¿Dos cero? Listo, gracias. Les tengo una pregunta, ¿la verde o la blanca? La verde. La verde. La verde. La verde. La verde. La verde. La blanca. La verde. La blanca. La blanca. La blanca. La blanca. La blanca. La verde. ¡Eso! ¡Vamos! 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 Somos locales otra vez. Y ya lo ves, y ya lo ves, somos locales otra vez. La verde o la blanca. La blanca. La blanca. Está chida, ¿no? La blanca también. Listo. Gracias. Un gustazo. ¡Vamos! 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 ¡Aguanta! pregunta bien seria suéltala la verde o la blanca pero de que me estas diciendo ah bueno si es de Guatemala no entiendes estan ricos los taquitos primo que pedo la huevo eso Virgenia representado de la ok, la celebración ha empezado y todos danza vamos vamos let's go eso patrocinador ay cual patrocinador corona kawama corona kawama no 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 ok so the celebration has been pretty amazing um I got to see Wizzle I got to see everybody from the different Pancho Villas Army from Nashville from Virginia from LA obviously from Salisbury which is my homies the ones I'm coming with and it's just been a really good time at the tailgate we do gotta make it to the Eagle and get inside so let's go I gotta be quiet cause everybody's staring at me sorry alright so I'm officially inside the Mercedes-Benz Stadium getting ready to watch Mexico La Selección Mexicana and Paraguay on their way to Qatar so I'm super excited about that and listen so many people have been excited about the green jersey that I'm actually surprised I thought they would love the white jersey a lot more but it is what it is this is the home jersey so it is definitely beautiful it makes sense now let's get inside the stadium they've already checked my bag everything is clear and we're able to go inside so let's go let's see if I can get some score predictions inside cause I'm sure that it's gonna be really good hey man how you doing? good what's your score prediction for today? that Mexico's gonna win by how many? by five five? who do you think is gonna score? um Raul yeah and Chucky Luzano and it's okay if you don't know as long as we win by five I'll take it yeah thank you appreciate it see ya thank you arriba México yeah 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 dale brinca 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 yeah 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 alright La Muerta what is your score prediction for today? no no alright and listen the most important question ¿Puedo saber si es verde o blanco? Man, espero que es blanco y es blanco. ¡Fuego, México! ¡Fuego, México! ¡Fuego, mi hermano! ¿Qué es tu predicción para hoy? 3-0. México va a ganar 3-0. ¿Estás emocionado por la World Cup? ¡Absolutamente! ¡Tengo tickets para los primeros tres games! ¡Oh, tú vas a estar ahí! ¡Of course! ¡Es increíble! Y, listen, the most important question, green or white? I have to go green. Coming back to green needs a lot, so I'm all green. ¡Let's go! All right, guys, so like I mentioned earlier, I'm inside the Mercedes-Benz, and it's just so wild because there's so many Mexico fans, and I just love it. So many people taking advantage of the new jersey, and it's just really awesome. So, super excited to be here. I don't know what else I can say. This is, this is, this is pretty awesome. The vibes are immaculate. A plus. Like always. Porque campos. ¡Eh! ¡Arriba las chivas también! ¡Una vez! So, I just want to give a huge shout-out to Foodmex Nation, who made this happen. Thank you so much for everything. This has been an amazing experience, and the game hasn't even started yet. Let's keep up with the vlog. Let's go! Okay, so I'm already running out of juice. It's my second battery from the beginning of the day, and the game hasn't even started. Tioro is here. He's been jamming to some great, great songs, and man, the Mercedes-Benz Stadium is such a vibe right now. This is awesome. I'm so glad I came. Thank you. 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 Alright, so you know it's about to get real when Tioro is going to play Peppers. Everybody's awesome. Yo, that was close. It was so close. Everybody's so happy right now, and I love it. I love it. That's why I'm here. That's why I am in Atlanta, in this stadium, for sure. I want to give a shout out to all my friends on TikTok, YouTube, Instagram, on all sides. Saludos to all. Yeah, let's go. It's over. It's over, Ben. Ah, no, 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 no. Ya, yes. No. Exactly. I don't recognize that. I live here and laugh. What's going on be alright? Super President of the disease. Just a second. You proud of his or herammum. One, two, two, three. Three, two, three. ¡Oh! ¡Papá, por favor! ¡Diora es playing! ¡We just sang the national anthem! ¡It is survival! ¡I've been here! ¡Let's go! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Que no pare la fiesta! ¡Don't stop the bar! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Anda perro el DJ! ¡I love it! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh ¡Gracias! 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 ¡Gracias, listo! Es muy stunned, porque lo podrían parecer ser un juego Kazani El juego de Mexico ha convertido a la Luz por 1. Y es tan locura. Hemos intentado tocar la bola, pero no quiere entrar. Así que esperamos que podamos hacer un juego. Ya perdí mi voz. Y, hombre, necesitamos un gol. ¡Como, México! ¡Habamos! ¡Gracias! That's officially a wrap. The game is over. Pear White scored a goal right at the beginning of the second half, and that was enough to finish the game, really. We weren't able to score. tuvimos algunas posibilidades, pero nadie les entregó y es tan increíble como todo estaba sucediendo. ¡Suscríbete al canal! El juego es terminado. No sé cómo vamos a celebrar aquí en Atlanta. Obviamente no hay nada que celebrar, pero tengo que decir que teníamos divertido. Teníamos divertido. Todos los fanáticos de México tuvieron un buen momento. No la felicidad de terminar, pero todavía un buen momento. ¡Suscríbete al FUTMEXNATION por la oportunidad de estar aquí en Atlanta para este juego! Man, yo solo tuve un buen momento. Yo solo tuve un buen momento. ¿Tienes un buen momento? ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién te dio eso? ¿Quién te dio eso? ¡Sí! 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 ¡Sí!